Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Gracias por mirar el vídeo. Miren, como siempre, yo compartiendo con ustedes lo que voy a estar haciendo en el día. Y pues nada, como ven por aquí, voy a estar preparando esta receta con estos calabacines que le llaman zucchini. Lo voy a hacer en forma de espagueti. Y como ven por aquí, tengo este aparatito que lo compré en Walmart. Y con esto se hace la forma del espagueti. Y pues también voy a preparar un picadillo para esta receta. Así que espero que les guste el vídeo. No se olviden de darme un like, que eso nos ayuda muchísimo en el canal. Así que espero que les guste. Quédense ahí y vamos a comenzar. Y bien, por aquí voy a comenzar a hacer el picadillo. Voy a poner la estufa. Esta es la olla que voy a estar usando. Y miren, por aquí ya tengo las especias que va a llevar el picadillo. Tengo cebolla, cebollín, el pimiento rojo, el culantro, el ajo. También le voy a estar agregando lo que es la col. Y por allá tengo el sofrito español. Se me acabó el sofrito que siempre hago en casa. Y compré uno que dice queso frito español. Muy rico, por cierto. Y bien, por aquí voy a comenzar agregando el aceite de oliva. Y bien, por aquí voy a comenzar. 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 Y ya voy a comenzar. Y bien, por aquí voy a comenzar. Y miren, por aquí voy a comenzar. Y ya 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 voy a comenzar.